Primeramente, permítame agradecer a los organizadores por la gentileza de haberme invitado a poder participar el día de hoy, compartiendo parte del trabajo diario que venimos desarrollando aquí en Japón, en coordinación con las autoridades, tanto del Ministerio de Agricultura como del Ministerio de Salud, quienes están encargados de legislar en materia de lo que es inocuidad de alimentos. Para el día de hoy, tengo dos temas puntuales. La primera es la visión general de lo que es la administración e inocuidad alimentaria en Japón. El segundo es cómo se desarrolla el sistema de monitoreo de alimentos importados. Cuando se me invitó y hace un buen tiempo para poder participar el día de hoy, lo primero que se me ocurrió es la elección del tema. Y el tema, en realidad, lo he escogido por un factor principal, que es los inconvenientes que estamos teniendo aquí debido a las últimas importaciones que se han dado en los últimos meses, y también el año pasado con algunos inconvenientes relacionados a lo que es la inocuidad y específicamente a los límites máximos de recibos. Creo que es un tema crucial e importante y consideré valioso el poder compartir el día de hoy, y ya sea con todo el público objetivo que entiendo son de diferentes áreas, tanto importadores, exportadores, muchachos que están en la universidad también, asociaciones, que de alguna manera van a contribuir en el conocimiento de esto y la difusión del mismo, para aquellos que estén interesados, ya sea en adelante o de aquellos que estén haciendo actualmente programas de exportación a este importante mercado asiático. La administración en inocuidad de alimentos del Japón probablemente es uno de los más altos en cuanto a los estándares que se manejan. Si bien es cierto, tiene un mismo sistema o esquema de estructuración como lo tienen la mayoría de países, porque toman como base sobre todo lo que está establecido o sugerido por entidades internacionales como es la OMC, o como el Códice Alimentario, que también tiene parte de una sugerencia en la estructura de los sistemas sanitarios vinculados al tema de inocuidad de alimentos. Por tanto, no hay mucha diferencia en la estructura con relación a lo que se viene desarrollando en el resto del mundo. Sin embargo, la diferencia que puede encontrarse en el caso de Japón es que es un sistema extremadamente riguroso en cuanto a lo que es la fiscalización, el seguimiento y la evaluación que hacen a través de sus entidades una vez que los productos son ingresados dentro del país. Y, digamos, lo riguroso está al momento de la fiscalización al ingreso, pero también exige, como una parte inicial, digamos, el desarrollo de la producción de alimentos en los países de origen. El sistema es bastante simple y, al igual que se desarrolla en otros países, pues consta, digamos, o es elaborado en base a lo que son los principios de análisis de riesgo. Como debe ser bastante conocido por muchos de ustedes, el sistema de análisis de riesgo, pues consta de cuatro etapas a saberlo. La primera está en la identificación del peligro, cuáles pueden ser biológicos, pueden ser químicos o físicos. Y, posterior a ello, vienen dos etapas, las que son, digamos, las más importantes, que es la evaluación del riesgo y la gestión del riesgo. Y, finalmente, una que es la de comunicación del riesgo. Algunas entidades estatales, inclusive, solamente manejan las tres primeras, pero, en el caso de Japón, lo ha estructurado en base a estas cuatro etapas, en donde cada una de ellas, obviamente, tiene un nivel de rigurosidad específico. Para el desarrollo de lo que es la evaluación del riesgo, se ha conformado dentro de la estructura legislativa del Japón, una comisión que se encarga de todo lo que es la evaluación del riesgo. Para ello, obviamente, existe una legislación básica. Y la gestión del riesgo está compartida en tres entidades. Una, que es el Ministerio de Salud, por sus siglas, que están en inglés, la primera columna. La segunda es el MAF, que es el Ministerio de Agricultura. Y la tercera, que viene a ser la Agencia de Consumidores. La primera se encarga, que es el Ministerio de Salud, que se encarga de todo lo que tiene que ver con lo que es la higiene y no cuidar alimentos de productos procesados y también de productos frescos. El MAF participa en todo lo que es la gestión relacionada a la agricultura y ganadería, sobre todo vinculado a los temas relacionados al límite máximo de residuos, en las exigencias que existen para cada uno de los principios activos, tanto de drogas veterinarias, químicos, agrícolas y aditivos alimentarios. Y la Agencia de Consumidores, que está vinculada a todo lo que es el tema de etiquetado, almacenamiento y todo lo que es los productos o envases que contienen los alimentos. También, con una legislación claramente definida en cada una de las etapas que se desarrolla la inocuidad alimentaria en este país. Finalmente, se hace la comunicación del riesgo y esta se hace en forma transversal. Vale decir que, tanto en la etapa de lo que es la identificación del peligro, la evaluación del riesgo y la gestión del riesgo, se hace de manera horizontal por todas las entidades según las competencias específicas de cada una de ellas. La estructura, en realidad, no es nada del otro mundo. Es una estructura que, para el tema de alimentos procesados que son importados y quien se encarga de hacer, en realidad, toda la fiscalización vinculada al tema de inocuidad es exclusivamente el Ministerio de Salud. Y para ello, esta entidad cuenta con 32 estaciones cuarentenarias distribuidas en todo el país, en donde se lleva a cabo la inspección de los alimentos. Y también una parte asociada a lo que es la orientación a importadores como una fase de orientación, tanto previa a la importación, durante y después de la importación, ya sea que se detecte o no algún tipo de, digamos, no conformidad vinculada a la importación de alimentos. Tiene, además, siete oficinas locales en salud y bienestar, en las cuales se desarrolla la inspección y aprobación de las normas CASA y en la inspección y registro de laboratorios de análisis que están distribuidos exactamente en seis laboratorios a nivel de todo el país, ¿no? En los cuales se desarrollan todos los programas de monitoreo y análisis vinculados tanto a la inocuidad como a los límites máximos de residuos de aquellas sustancias que están prohibidas aquí en Japón. Además, esta estructura está soportada por gobiernos locales quienes hacen una segunda etapa de evaluación, que ahora la voy a explicar un poco más adelante, y para ello cuenta con 47 prefecturas en 70 ciudades y 23 distritos específicamente en Tokio, ¿no? Haciendo un total de 494 centros de salud en los cuales tienen cierto tipo de funciones, como es el tema de lo que es el otorgamiento de las licencias de negocios de alimentos, la inspección y orientación de las normas para lo que son los negocios y la investigación en cuanto se refiere a la intoxicación alimentaria que pueda surgir a través del proceso de alimentos. La legislación en realidad es bastante básica, además de las contenidas en el Código Alimentario del Códex, Japón tiene normas específicas que han sido creadas directamente por entidades como es el Ministerio de Salud y complementan en realidad el Código Alimentario, pero más que complementar, lo diría, es casi el patrón para que otros países puedan seguirlo, incluyendo el Código Alimentario, porque en materia de alimentos, Japón siempre ha sido uno de los países que ha marcado el paso, siempre ha ido un paso adelante. Tanto así que mensualmente, quien les habla participa en el Ministerio de Salud, en reuniones en las cuales siempre se está haciendo cambios a todo lo que es los límites máximos de residuos para diferentes productos y más o menos en cada una de las reuniones, para que tengan una idea, entre 15 a 20 productos son, digamos, actualizados en cuanto a lo que es este límite máximo de residuos y para que vean la complejidad y la amplitud que tienen en esta materia Japón, eso implica que esté un equipo completamente dedicado a lo que es análisis constante para poder determinar cuáles son los límites máximos que deben existir en los productos alimenticios de tal manera que durante la ingesta diaria admisible no genere ningún tipo de inconveniente en la salud de las personas a largo plazo. Y eso implica que obviamente si mensualmente hay una cantidad entre 10 a 15 productos que están siendo analizados, es un equipo espectacularmente grande y la cantidad de tecnología que se desarrolla para poder ir identificando estos valores que realmente es bastante complejo. Y es así que a partir de ellos casi siempre Japón está estableciendo los límites máximos de residuos. Luego tenemos la ley de higienes de saneamiento de los alimentos, está también la ley de mataderos, la ley de inspección y crianza de aves de corral y también mataderos de aves y algunas medidas relacionadas a lo que son la encefalopatía esponjiforme bovina que fue un tema que hace muchos años ha sido probablemente bastante restrictivo el tema de comercio de alimentos, específicamente productos derivados de bovinos. Pero es una enfermedad que en mi entender está casi de salida, así que prácticamente es un sistema de regulación estándar que se utiliza en la mayoría de países, incluyendo el nuestro. ¿Cómo desarrolla Japón su programa de monitoreo y orientación? Pues existen directrices para ello y existe un plan que se ejecuta de manera anual. Este plan, tanto de monitoreo como de orientación a importadores, se estructura casi siempre a partir del mes de agosto y septiembre y es publicado durante el mes de octubre. A finales de octubre, inicios de noviembre de cada año. En este plan se contemplan temas relacionados a lo que es la formulación y la modificación. Para ello se hacen encuestas de opiniones públicos, tanto de los residentes nacionales como de personas que visitan el país. Y posteriormente se hace una evaluación en progreso de la implementación del plan y finalmente a la divulgación que es compartida a través de diferentes fuentes de comunicación. Páginas web, se hace distribución a través de correos electrónicos y se hace la distribución de esta información específicamente a nivel de los importadores específicamente, tanto japoneses como extranjeros. Este plan de monitoreo anual se desarrolla no solamente a nivel de los principales, digamos, estaciones cuarentenarias donde ingresan los productos, sino que además, una vez que han ingresado dentro del país, se hace a nivel nacional a través de los gobiernos locales, lo cual garantiza un, digamos, un doble sistema de fiscalización. El primero que se da a nivel del ingreso en las estaciones cuarentenarias, en donde existe una triple fiscalización, una por parte del Ministerio de Agricultura inicialmente, luego hace el Ministerio de Salud, finalmente a doanas, y una vez que el producto ya ha sido nacionalizado, ingresa dentro del país y además tiene una segunda etapa de evaluación que es desarrollada a través de los gobiernos locales. Algo de la estructura que se tiene ahora en el Perú es similar, aunque el desarrollo y la ejecución de la supervisión a nivel de gobiernos locales todavía está en una fase de implementación. El sistema de inmaterial de alimentos, como les mencionaba, se desarrolla a través de un plan de orientación que consta específicamente en poder difundir a todos los importadores, exportadores, e inclusive al público consumidor sobre las implicancias que tiene el tema de alimentos y su importación dentro de este país. Para que tengan una idea de cómo trabaja este sistema y la complejidad y amplitud de sus programas de supervisión, voy a hacer unas dos o tres transparencias muy rápidas solamente para poner en contexto el tema de los volúmenes de importación que existen. Para ello, tengo que hacer uso de lo que es la tasa de autosuficiencia alimentaria que existe en Japón. Esta tasa no es más que una medida en que un país puede alimentar a cada uno de sus ciudadanos sin tener en cuenta las importaciones. Dicho de otra manera, es la cantidad de alimentos diarios per cápita que se producen en un país versus el número de o versus la cantidad de elementos diarios que se consumen. y para esto Japón ha establecido para poder determinar esta tasa lo hace en función al índice de calorías que son consumidos de manera diaria. Estas calorías usualmente es vale decir la división que existe entre las calorías per cápita diarias de consumo doméstico perdón de producción doméstico y versus el consumo diario que existe dentro del país. Como verán probablemente es uno de los países más bajos en la capacidad de autoseficiencia que tiene para alimentar a sus ciudadanos que está en el 39% y si lo comparamos con Australia pues obviamente que está en 173% que tiene una producción pues elevadísima de alimentos no seguido de Canadá y Estados Unidos. Esto hace que probablemente sea uno de los países donde el 70% de los alimentos que se consumen dentro de Japón sean importados el 30% se producen dentro del país y eso lo hace altamente dependiente en cuanto a lo que es el consumo de alimentos. Estas tasas relacionadas a los consumos de calorías casi siempre están vinculados a productos básicos como es la soya el trigo el arroz y también lo que son las papas esa es la fuente de energía. Ahora estos productos para hacer esta evaluación por lógica son productos de consumo masivo lo que son otros productos como proteínas animales de origen animal no son considerados para esta evaluación porque obviamente tienen cierto tipo de variación en cuanto a lo que es los estratos económicos que también existen aquí en donde las demandas o los volúmenes de consumo pues son dispares no hay una uniformidad por tanto se han tomado estos productos para la evaluación que se hace en cuanto a la autosuficiencia alimentaria aquí en Japón. Ahora como estamos viendo que el volumen de importación es sumamente alto obviamente necesita de una estructura claramente definida y esta estructura legislativa que existe en Japón es tan rigurosa y tan compleja que de alguna manera viene desarrollando digamos unos esfuerzos increíbles para poder garantizar la inocuidad de alimentos dentro de Japón para que tengan una idea en el año 2014 no hay datos más actualizados al respecto he estado buscando mayor información actualizada pero lamentablemente ni el Ministerio de Salud ni el Ministerio de Agricultura ha actualizado esta tabla pero por ejemplo el número de notificaciones o vale decir el número de registros de importaciones de alimentos para el año 2014 eran más de 2 millones y eso que en el año de 1975 arrancaron alrededor de solamente 200 mil registros de importaciones hasta el año 2014 más o menos han llegado 2 millones más del volumen normal de registros que tenían sin embargo el número de importaciones en cuanto a lo que es peso no ha variado mucho o por lo menos no considerable el volumen el año 2014 se tuvieron cerca de 32 millones de toneladas de alimentos importados en forma general tanto los que son procesados enlatados como alimentos frescos también ¿cómo se distribuyen estos alimentos importados? pues el grueso está en lo que son alimentos agrícolas y productos alimenticios procesados luego le sigue lo que son alimentos pesqueros y productos pesqueros procesados también seguido de lo que son alimentos pecuarios también procesados y luego ya tenemos el resto de productos que está distribuido pues en lo que son equipamientos contenedores de paquetes en cuanto a lo que es para lo que es manipulación y conservación y transporte de alimentos juguetes que también está incorporado en el concepto de inocuidad sobre todo por aquellos productos que puedan contener ya sea en su estructura o digamos en lo que utilizan los niños ya sea los colores o con la forma que está pintado algún tipo de juguete y que puede causar algún tipo de digamos de de problema en la salud de las personas ¿cuáles son los países que aportan en mayor cantidad dentro de Japón? pues inicialmente está Estados Unidos y China dependiendo del tipo de producto Brasil es el que tiene como un país sudamericano tiene el 19% en lo que es la provisión de alimentos pecuarios Chile en lo que son alimentos pesqueros el 10% de igual forma también Chile en lo que son pesqueros procesados en otro tipo de alimentos procesados México también tiene el 23% del mercado en licores y bebidas Estados Unidos aditivos países asiáticos específicamente y bueno todavía nosotros no empezamos a reflejarnos en esta en estas digamos estadísticas pese a que nuestros volúmenes de importación han crecido en los últimos años obviamente nos falta mucho todavía es un mercado espectacular es bastante digamos exquisito ciertamente en lo que es las exigencias pero no son nada este digamos este digamos este no es nada el otro mundo que no se pueda cumplir con las exigencias tanto así que hoy en día ya se están exportando buena cantidad de productos y lo único que habría que hacer es hacer una mayor promoción para poder incrementar los volúmenes de exportación ahora la descripción general del sistema de alimentos importados consta de dos etapas claramente definidas la primera son las medidas que deben desarrollarse en los países de origen para poder garantizar la inocuidad de alimentos y esto obviamente está a cargo de los gobiernos y de las autoridades sanitarias en los países de origen dentro de los cuales debe garantizarse necesariamente todas las medidas de inocuidad y higiene que el Japón exige previamente antes del ingreso para ello hay que hacer el uso adecuado de lo que es específicamente lo que son los pesticidas o drogas agroquímicas las drogas veterinarias y aditivos conjuntamente con una armonización de lo que es la expedición de certificaciones y las preinscripciones en los programas de exportación que cada país quiere hacer a este país asiatico esto se complementa a través de una comunicación formal que se hace a través de un suministro de información que específicamente la desarrollan las embajadas a través de las oficinas comerciales como es el caso nuestro también se hace a través de las conversaciones bilaterales y inspecciones en situ y el soporte técnico para la inspección que usualmente está desarrollado tanto por el ministerio de agricultura como por el ministerio de salud una vez que los importadores han desarrollado o han completado digamos las primeras exigencias dadas a través de las autoridades locales pasa a la importación par se y en esta etapa una vez que el producto llega dentro de Japón se hace dos evoluciones la primera es la evolución documental que es probablemente la más sencilla en donde cobra mucha importancia las certificaciones que son emitidas por el país de origen y la segunda es la inspección que se hace seguida realizada dependiendo las posibilidades de detectar una violación las violaciones o no conformidades que normalmente se vienen digamos detectando de los productos que están ingresando dentro del país está asociado más al tema del límite máximo de residuos no sé si amerite mencionarlo en otro caso creo que es necesario prácticamente la presentación está orientada a formar un poco de conciencia de aquellos que están vinculados al agroexportación no solamente a Japón sino en realidad al mundo entero en los últimos años en los últimos meses a partir del mes de abril del año pasado hemos venido teniendo por ejemplo problemas con detección de fipronil que es un herbicida que se ha detectado en quinoa también hemos tenido un herbicida 2,4D que se ha detectado en granos de cacao y no solamente en una oportunidad ha sido casi hemos tenido casi 2 o 3 eventos que se han desarrollado en menos de 2 meses y casi como 5 eventos en menos de un año y eso obviamente llama un poco la atención al gobierno japonés porque la primera etapa que es la que debe estar garantizada por los servicios no se está dando ahora obviamente los servicios sanitarios hacen su mejor esfuerzo pero lamentablemente no da la posibilidad de poder organizarlo uno de los inconvenientes en los programas de exportación que puede tener Japón es que existe una atomización muy marcada en la producción de alimentos y eso genera probablemente que sea más complejo el poder digamos armonizar los sistemas que están asociados a garantizar la inocuidad de alimentos que se exportan a otros países la tercera etapa que se da una vez que el producto ha sido aprobado les había mencionado anteriormente que se hace una evaluación tanto del ministerio de salud que hace su primera digamos evaluación en dar la conformidad de los protocolos sanitarios y fitosanitarios que fueron implementados previamente entre las dos autoridades tanto del ministerio de agricultura y en este caso el CENASA y posteriormente el ministerio de salud entra a tallar también con las certificaciones que haya podido hacer DIGESA y el ministerio de salud en la armonización de la legislación y también la armonización de las certificaciones y finalmente pasa la etapa de danos y el producto ya está digamos oficialmente legalizado pero eso no garantiza que ahí quede el proceso porque existe además a través de los gobiernos locales un plan de monitoreo que es desarrollado al azar es decir los productos que llegaron a ingresar y que inicialmente tuvieron una etapa inicial de evaluación y que fue satisfactorio pues aún todavía los gobiernos locales desarrollan programas de supervisión de fiscalización que se da de manera permanente eso garantiza que la inocuidad de los alimentos además de la trazabilidad que va siguiendo porque no solamente es al momento que ingresa a nivel de una estación cuarentenaria y el producto ya sigue su camino sin control alguno es todo lo contrario existe un programa de supervisión y fiscalización y los sistemas de trazabilidad son claves aquí para poder garantizar esta inocuidad esta es la distribución de los diferentes centros que se encargan de todo lo que es la fiscalización el seguimiento y además los diferentes laboratorios que se encargan también de la evaluación de los límites máximos de residuos que existen dentro digamos de los sistemas que están implementados tanto por el Ministerio de Salud como por el Ministerio de Agricultura si alguien está digamos este interesado en poder exportar obviamente hay que cumplir con ciertos pasos básicos para ello es necesario hacer una comunicación previa al Ministerio de Salud específicamente la intención que se tiene para poder hacer una exportación hay que llenar una ficha en la cual contiene datos específicos como estos como los que están listados pero uno de los puntos importantes que me gustaría notar aquí es sobre todo que Japón también le está dando mucha importancia a lo que es la identificación y manejo de productos transgénicos y para ello hay que tener la capacidad de tener digamos identificado el producto para que se preserve la identidad de los organismos genéticamente modificados en Japón no se consumen transgénicos está prohibido no existe un consumo transgénico dentro de Japón pese a que Japón ha participado constantemente de lo que es el manejo de organismos vivos modificados pero su legislación aún no es claramente abierta al consumo de estos productos las notificaciones que se hacen para las importaciones deben ser presentadas por los importadores específicamente a través de formatos básicos que se desarrollan en línea luego la inspección luego el inspector de higiene específicamente del ministerio de salud evalúa estas notificaciones para verificar la conformidad y los estándares que han sido previamente notificados y dados en conocimiento a los interesados luego se hace en el caso de alimentos que tengan una alta probabilidad de la violación de las normas obviamente hacen una evaluación física del producto para garantizar de que sus condiciones organolépticas y también de conservación y manipulación hayan sido los adecuados y en la eventualidad que puedan detectar alguna no conformidad pues pasan a hacer una inspección en sitio y verificación de todo el lote que haya podido ingresar esta verificación en sitio se hace a nivel de lo que son los almacenes y si el inspector considera conveniente hace una toma de muestras hay un programa de monitoreo claramente definido ahora lo voy a detallar o lo voy a explicar de una manera muy resumida y probablemente el tiempo no me da para hacerlo de manera detallada es algo que en las preguntas si alguien quiera tener algo más de información pues encantado poder aclararlo pero una vez que el inspector ha podido observar de que estos productos pueden presentar algún tipo de inconveniente lo que hace inmediatamente es solicita la apertura de las de las cajas donde están contenidos los productos inmediatamente retira al azar y de acuerdo a una metodología específica para poder digamos hacer las evaluaciones a nivel de los laboratorios se verifica también los empaques para garantizar que estos cumplen con las exigencias sanitarias sobre todo en tema por ejemplo de las exportaciones que se están dando hoy en día para el tema de mango y otros productos pues el protocolo por ejemplo indica que debe venir cubierto por unas mallas áfidas que eviten digamos el ingreso de cierto tipo de plagas como es el mosca de la fruta y si el inspector como hemos tenido en algunos eventos no hace mucho si las mallas se encuentran rotas o perfuradas pues se viola el proceso e inmediatamente el inspector puede tomar la decisión simplemente de solicitar el reembarque del embarque o simplemente proceder a la eliminación del producto como ha sucedido en algunas oportunidades dependiendo del número y el volumen de las muestras también se hace la toma de estos productos y dependiendo también el tipo de producto que ha sido importado y el tipo de producto químico al cual se va a hacer el análisis y el tipo de prueba se hace digamos la selección de la muestra luego pasan a los análisis respectivos Japón tiene probablemente una estructura tecnológica para el tema de lo que es el análisis tan grande y tan compleja para que de más de tres millones de toneladas que se importan anualmente y para poder procesar una cantidad enorme de productos que provienen de todas las partes del mundo de todos los países que están exportando pues este cuando fui a digamos a conocer estos ambientes la monstruosidad que tiene en cuanto a lo que es el desarrollo pues para lo que es análisis de pesticidas y otros productos realmente es bastante complejo y grande cuando el servicio sanitario tanto del Ministerio de Agricultura como salud han determinado o han encontrado no conformidades lo que hace seguidamente es hacer una comunicación a todo nivel para ello este y para garantizar de que los productos que están ingresando digamos a Japón ha establecido dos sistemas de fiscalización el primero uno que es voluntario en donde los importadores dicen yo me someto voluntariamente a que todos mis productos sin excepción sean evaluados cada vez que ingresan dentro de Japón hay una una comunicación previa hay una capacitación porque hay que seguir procesos para que esto se dé o aquellos que simplemente no se acoplan al sistema de control voluntario pues simplemente el Estado a través de estas entidades hace su programa de monitoreo que lo hace a través de un programa ya prefijado anualmente y a través de los programas en civilización que constantemente vienen desarrollándose como son las reuniones a las cuales quien les habla participa de manera mensual si es que el Estado ha determinado no conformidades en las importaciones existe un sistema yo no lo llamaría como penalidades sino es un sistema simplemente de restricciones y estas restricciones están basadas en tres etapas si existe algún nivel digamos de violación si es sumamente bajo los monitoreos usualmente se hacen al azar sin tener en cuenta el país y sin tener en cuenta el producto ni el volumen simplemente se toma un producto al azar indistintamente su procedencia o indistintamente el producto y se hace el análisis pasa digamos al sistema de evaluación si en alguna oportunidad se detectase de que hay una violación a la legislación sanitaria se hace un fortalecimiento del sistema de monitoreo ahora en la siguiente transparencia lo explico en números y si aún así todavía sigue este digamos existen violaciones se pasa a una orden de inspección en la cual se corre el riesgo de que el producto simplemente o las siguientes exportaciones sean prohibidas del país que no está cumpliendo con la fiscalización y tampoco con la garantía en cuanto a lo que es la inocuidad de alimentos desde el origen estos sistemas están claramente definidos para poder hacer las órdenes de inspección los monitoreos en la inspección voluntaria que es seguida casi siempre a través de un inspector y con la concientización previa que se ha dado a través de las charlas y comunicaciones de manera permanente ahora los requerimientos que están asociados y como les había mencionado inicialmente que es la identificación del peligro están vinculados a tres factores específicos el primero los biológicos el segundo los químicos y el tercero los físicos que probablemente son los menos los menos probables aunque seguramente se han detectado no en Japón por lo menos los procesos están siendo adecuados el tema de biológicos también se presenta procedente de otros países en el caso de Perú no hemos tenido ningún tipo de digamos de restricción vinculado al tema biológico pero si nuestras restricciones están vinculadas directamente a lo que es los límites máximos de residuos de productos químicos ahora cuando el sistema detecta una violación ya sea por cualquiera de estos tres factores biológicos químicos o físicos ordena una inspección inmediata y procede a hacer una evaluación de los productos que han sido digamos identificados y previamente inmovilizados luego se hace esta evaluación de residuos de productos químicos y drogas veterinarias si se detecta esta violación se incrementa la frecuencia de monitoreo de los productos que han sido importados vale decir que si estoy haciendo inicialmente al azar y de un volumen determinado solamente tomo el 10% pues la siguiente vez se incrementará los volúmenes de supervisión y fiscalización y si estas violaciones continúan en el tiempo pues lo que hace el servicio sanitario en Japón simplemente procede a hacer las órdenes de cancelación de inspección y destina el producto ya sea para su eliminación o su reembarque si la violación ha sido detectada por primera vez lo que hace o lo que indica la legislación es que los siguientes cargamentos que provienen de este país serán evaluados en un 30% o sea ya no al azar ya no en un orden menor al 10% sino en un 30% de todas las cargas que lleguen de ese país y específicamente el producto que ha sido identificado si hablamos de mangos será el 30% de los volúmenes de exportación total al año de mangos que se incrementan ahora para levantar esta restricción deberá pasar por lo menos un año sin que digamos haya ninguna violación o que 60 inspecciones se hayan desarrollado sin ninguna tampoco ninguna violación a la legislación si durante este periodo ya sea de un año o de las 60 inspecciones nuevamente se detecta un digamos un cargamento lo siguiente es que el estado o japonés o el gobierno de Japón establecerá el 100% de evaluación a todos los productos que estén ingresando a este país en el caso de granos de cacao hoy día lo tenemos al 100% inicialmente tuvimos una detección el año pasado subió la norma el programa de fiscalización al 30% y ahora lo tenemos al 100% y para poder levantar esta restricción deben pasar dos años sin violaciones o vale decir sin detecciones de límite máximo de residuos en este producto vale decir en cacao o simplemente no tener este 300 inspecciones sin ninguna digamos este detección de límite máximo de residuos este plan de monitoreo además este ha venido como les mencionaba siendo una difusión total de todo lo que es este el trabajo permanente que desarrolla el ministerio de salud y agricultura y tanto así de que estos volúmenes son digamos son comunicados en todo momento el número de casos de notificaciones que les había mencionado por el año 2014 son más de 2 millones de notificaciones con un peso aproximadamente de más de 32 mil 32 millones de toneladas de estos se hizo una inspección a 195 mil que representa el 8.8% y 195 mil 390 al año que se hace es pues un volumen realmente descomunal en cuanto a lo que es en los programas de fiscalización yo no tengo ahora el dato exacto de por ejemplo cuánto es lo que hace Senasa pero probablemente sea el 1 o 2% de lo que desarrolla Japón en todo lo que es materia de inspección y supervisión para alimentos tenemos el número total de violaciones que han sido de 877 que han sido acumulados en 913 casos lo cual representa el 0,04% del total de las notificaciones la situación de los monitoreos actualmente tenemos o lo que viene desarrollando Japón es de 96 mil 580 comparado con la planificación que fue de 94 mil aproximadamente eso quiere decir que su tasa de ejecución del programa anual que ellos ejecutan desarrollan más o hacen un programa de supervisión mayor al que inicialmente programan un año antes de sus programas de fiscalización solo como ejemplo por ejemplo las órdenes de inspección que se han dado o las principales que se han dado están vinculados específicamente a nitratos compuestos cianogénicos verde de malaquita y productos que también contienen cierto tipo de peligros biológicos como es vibriosis y también aquellos que están vinculados a cierto tipo de drogas veterinarias que es digamos el grueso de los productos que son detectados como no conformidades dentro de las evaluaciones que se hacen tanto por el Ministerio de Agricultura como por el Ministerio de Salud las legislaciones están contempladas en diferentes etapas o partes el tema de aditivos es el que demanda más en cuanto a lo que es la detección para que tengan una idea Japón tiene aproximadamente 264 aditivos prohibidos y más de 680 sustancias agroquímicas y drogas veterinarias que están identificadas y que están prohibidas y aquellas que no están prohibidas pues tienen un límite máximo de residuos que no deben superar para que puedan ingresar dentro del país también hay las detecciones que se han dado está por las restricciones a la venta de productos cárnicos los aditivos alimenticios de productos procesados también los estándares vinculados a lo que es el uso de aditivos a lo que es embalajes de equipajes que también hay digamos no conformidades y el mutatis mutandis que para la legislación japonesa es las modificaciones que se están dando constantemente a la norma y que debe entenderse por parte de los importadores o exportadores que es digamos una actualización permanente y muchas veces a veces se da el hecho de que por esta rapidez o continuo cambio que tiene la legislación en materia de inocuidad ya les mencionaba que mensualmente hay una modificación entre 10 a 15 productos que se están modificando su límite máximo de residuos no garantiza de que si este mes por decir se restringió para el tema de nitrofuranos por ejemplo y decía que el límite máximo debería ser no mayor a 0,05 y ahora han establecido para el siguiente mes 0,01 el mutatis mutandis le da la garantía al gobierno japonés de decir mira ok el mes pasado estuvo este valor pero este mes tenemos este valor por tanto yo no te lo puedo permitir mutatis mutandis también lo entiende la legislación japonesa como que yo acepto las reglas de juego de que si hay actualizaciones en adelante yo las debo respetar indistintamente de que conozca o no la digamos la legislación previa o los límites máximos previos que se hayan establecido por el gobierno japonés no solamente aplica a lo que son juguetes para bebés en realidad el mutatis mutandis es en forma genérica para cualquier tipo de producto que ingresa dentro del país existe un sistema de retiro o el famoso recall que se da usualmente cuando el producto ya ha sido ingresado y esta etapa se desarrolla a través de los gobiernos locales una vez que el producto a nivel de las estaciones cuarentenarias que es la etapa inicial previo a la nacionalización del producto que se hace en manos del ministerio de salud y agricultura pasa a una tercera etapa que también es una evaluación que lo hacen los gobiernos locales específicamente a través de las prefecturas individuales a donde el producto ha sido destinado cuando el producto pueda detectarse de que ha habido alguna digamos o existe algún factor de riesgo pues simplemente se activa una alerta a través de esta prefectura y como se ha tenido un programa de un traceback claramente definido vale decir una trazabilidad claramente definida por cada uno de los productos porque cada producto que ingresa es codificado e indistintamente de donde termine dentro del país se tiene el sistema aquí es muy muy fino en realidad el producto ingresa con un código adicional al código que hace desde el país de origen se generan unos códigos específicos para saber inclusive hasta que digamos en nuestro digamos a nuestro nivel sería hasta que centro poblado ha llegado y de ahí inclusive saber en que supermercado está y a quienes digamos probablemente ha sido distribuido en que zona de tal manera que si hay algún tipo de problema sanitario inmediatamente el proceso de trazabilidad que tiene el producto puede permitir hacer los famosos recuperación de los productos que han sido digamos identificados como factores de riesgo o que podrían ser perjudiciales para la salud de las personas esto se desarrolla además en coordinación con la agencia de asuntos relacionados a los consumidores y también con un área que igualmente la tenemos en Perú que son las áreas de epidemiología tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Agricultura pero específicamente Canjapum ambos participan en este accionar en el tema de inocuidad y en la recuperación de alimentos en el caso nuestro nuestra legislación es bastante clara se naza solamente de producción primaria y en el caso de alimentos procesados es una competencia estricta de lo que es el Ministerio de Salud aquí es compartido sobre todo en el proceso de recuperación de alimentos es compartido ahora la promoción para garantizar la inocuidad de alimentos que se da de manera permanente aquí en Japón siempre está vinculado lo que es la difusión y comunicación de todo el proceso que se da anualmente vale decir que cada año se hace un resumen de todas las regularidades que haya podido detectar el sistema e inmediatamente se hace una comunicación a través de diferentes tipos de medios se proporciona información en diferentes lenguas específicamente en inglés además se hace una promoción de todo lo que son las normas legales y eso es lo que nosotros desde la oficina OSE que estamos haciendo estamos comunicando todos los eventos que se están presentando pero además de los eventos estamos haciendo una difusión de la legislación la cual por cierto es bastante copiosa abundante de por sí y lo que tratamos de hacer es tratar de formar un poco de conciencia en los exportadores y a su vez en los productores para que los productos que sean exportados cumplan con la legislación que por cierto es bastante exigente aquí en este país ¿no? para ello se desarrollan de igual forma reuniones bilaterales que se hacen a través de las embajadas en las cuales la OSEX participa directamente se mantiene una información actualizada a través de reuniones con los funcionarios tanto digamos del Ministerio de Salud como del Ministerio de Agricultura y gobiernos regionales también como se ha desarrollado aquí y la cooperación técnica con los países exportadores que usualmente esto se hace a través de entidades como es el YICA o YETRO u otras entidades que también hacen la promoción de la garantía de digamos de productos y ahí Japón si realmente es bastante bueno porque tiene un programa bastante amplio en cuanto a lo que es la difusión y también asesoramiento y inclusive provee con cierto tipo de recursos para poder garantizar digamos mejores condiciones en cuanto a lo que es los programas de exportación el año en los últimos años los programas de fiscalización por la detección que se ha dado por ejemplo están listados por país y digamos por las no conformidades que se han presentado por ejemplo para este año los programas de notorio están específicamente identificados para Italia para lo que son quesos en España para productos cárnicos Estados Unidos también carne Polonia también carne en el caso nuestro está para lo que es este cacao y quinoa en los cuales tienen un programa de fiscalización y supervisión mayor al convencional y los programas de fiscalización y monitoreo previo son desarrollados e implementados un año antes como les había dicho y esto es lo que más o menos se tiene actualmente en los programas de fiscalización o como lo desarrolla el Ministerio de Salud esto es parte de lo que ya les había mencionado inicialmente que medidas o emergencias sanitarias se desarrollan en el exterior cuando hay una no conformidad todo lo que es la obtención de la información se hace a través de diferentes fuentes de información vale decir que el sistema también hace una investigación previa para ver de dónde provienen los productos y para eso hace una evaluación de las websites de las diferentes entidades estatales para verificar si están teniendo o no problemas sanitarios y eso lo hacen de manera continua hay un equipo específico que es el que les había mencionado que es la agencia que se encarga de lo que es la evaluación o la gestión del riesgo que se encarga de hacer una revisión exhaustiva de los países con los cuales están comercializando para ver si están presentando no problemas sanitarios o problemas que puedan digamos perjudicar en la importación de alimentos luego se hace la revisión del estado de la importación de los productos si muchas veces algunos productos por ejemplo uno de los problemas que tenemos aquí es que aunque no lo crean muchos productos llegan sin la certificación respectiva por diferentes motivos o porque no salió con la carga o porque fue extraviado aunque es increíble a veces cuando lo comento mucha gente dice pero es imposible pero si se da hemos tenido inconvenientes en el tema de las certificaciones sobre todo y cuando eso sucede o sea llegan sin registros inmediatamente lo que hace el servicio sanitario aquí es ahondar en la información de los productos que han llegado y en la eventualidad que estos no llegasen la oficina comercial pues hace una suerte de gestión entre las autoridades tanto de Japón como de Perú para poder solucionar los inconvenientes que se presentan en digamos cargas que vienen sin la certificación correspondiente o que simplemente las certificaciones no han sido digamos dadas de acuerdo como lo exige el gobierno japonés si estos tienen los registros respectivos pues pasa una confirmación se observa la ausencia de digamos de no conformidades y los países pueden seguir exportando sin mayor inconveniente y el producto ingresa de igual forma si existiese alguna presencia de una no conformidad pues inmediatamente se solicita a los gobiernos locales que también activen este sistema de emergencia y procedan a hacer un programa de vigilancia y si es que hay una digamos un potencial riesgo pues la recuperación del producto toda la información que se tiene o que cuenta la legislación japonesa puede ser revisada a través del ministerio de salud hay una página bastante digamos abundante en información no toda está contenida en esta página web porque casi todo está en japonés hay solamente probablemente las principales están en un idioma inglés y este esta complejidad en probablemente no conocer mucho sobre la legislación además del idioma que en su mayoría está en japonés nos obliga a nosotros como oficina comercial a tratar de hacer una mayor difusión de la legislación vinculada a lo que es el tema de importación de alimentos el tema asociado a lo que es las medidas sanitarias y fitosanitarias probablemente es un tema mucho más simple porque eso se desarrolla entre entidades estatales sin embargo los productores también deben conocer sobre todo los procesos que se siguen para poder lograr digamos la posibilidad de poder exportar productos no procesados a Japón y eso se hace digamos en coordinación con estas dos entidades no sé NASA más el MAF pero en el caso de alimentos sí es un poco más complejo porque digamos la oficina de unión o la oficina que permite hacer este nexo y dar las facilidades o por lo menos dar a conocer la legislación en cuanto a lo que es el tema de alimentos es la oficina comercial la que desarrolla permanentemente programas de difusión y capacitación a todo nivel ¿no? esta es una para mí esta es una oportunidad increíble de poder este socializar este algunos temas relacionados a lo que es la legislación japonés en materia de inocuidad la complejidad y abundancia de la legislación y del sistema permite de que permanentemente estemos haciendo este informes y reportes de las modificaciones que se dan de una manera pues vertiginosa ¿no? la legislación aquí es muy muy activa constantemente tiene cambios este vinculados obviamente a garantizar la salud de la población japonesa en el entendido de que siendo un país altamente desarrollado y que haga digamos hace muchos años ha logrado un estatus en el tema de lo que es bienestar de las personas garantiza de que hoy en día este su aparato estatal esté orientado específicamente también a garantizar la inocuidad de los alimentos ¿no? y para ello tiene un despliegue descomunal en cuanto a lo que es este recursos humanos logísticos y de presupuesto que es bastante bastante amplio ¿no? no me resta nuevamente este agradecer este a todos los que están presentes el día de hoy y a los organizadores por haberme dado la oportunidad de poder socializar un poco este sistema complejo de inspección de inocuidad de alimentos que tiene Japón he tratado de hacer un pantallazo general porque en realidad cada una de las etapas que tiene el sistema es de por sí amplio así que en la medida que ustedes crean conveniente mis datos están acá en la parte inicial de mi presentación si tuviesen alguna consulta duda ya sea a través de este medio a través del correo electrónico sobre cualquier tipo de interrogante o algún tipo de inconveniente en los programas de certificaciones o conocer algo más en detalle cómo es el mercado o qué requisito requiero yo para exportar un producto procesado o un producto fresco pues encantadísimo de poder ir ahondando en lo que es la legislación y los requisitos que deben cumplirse previamente para la exportación de nuestros productos peruanos a este mercado tan importante como es el mercado japonés muchas gracias perfecto muchas gracias señor William la información que el día de hoy nos ha proporcionado de hecho es muy válida para todos los presentes esta presentación como se les comentó al inicio va a ser colgada posteriormente por lo tanto las personas interesadas en hacer algún tipo de consulta específica sobre requisitos específicos sobre un determinado producto para el ingreso a Japón pueden tomar contacto con el señor William Maldirrama que está dispuesto a poder acceder cualquier tipo de consulta nuevamente reitero mi agradecimiento por la excelente información y hasta una nueva oportunidad muchísimas gracias saludos a todos gracias